Internacionales. La mitad de los trabajadores del mundo podrían perder su empleo por la pandemia, advirtió la OIT. Las proyecciones de pérdida de puestos de trabajo se elevaron hasta el equivalente a 305 millones de empleo solo en el segundo trimestre del 2020. Reino Unido es el tercer país del mundo con más muertos. A partir de este miércoles, el gobierno británico incorporó en las estadísticas también las muertes que se registran en los geriátricos y fuera de los hospitales. Así, los decesos suman 26.097 y 166.440 los contagiados. Escándalo por el hallazgo de un centenar de cadáveres descompuestos en Nueva York. Los cuerpos estaban en camiones usados normalmente para mudanzas y cuando los agentes llegaron al lugar, empleados de la funeraria estaban trasladándolos en un camión frigorífico.